Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. La policía de Pueblo espera recibir miles de dólares para comprar equipo nuevo. El departamento de policía, la oficina del Alguacil y la oficina del fiscal del distrito están solicitando 86 mil dólares en dinero del gobierno federal. El jefe de policía, Luis Vélez, dice que planea comprar 120 kits de emergencia en caso de que un oficial sea baleado. También planea comprar dos escudos balísticos para su equipo SWAT. Esperan recibir el dinero en agosto. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerde visitarnos en telemundosurco.com. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.